¡Oh, mermen! ¡Hola! ¿Qué tal a todos? Aquí estamos en un nuevo videito y en esta ocasión estamos en... En Ice Scream, así que recuerden dejar muchos likes, suscribiros y compartir Para que después seguís trayendo más videitos así de geniales y divertidos Vamos a ver qué tal nos va en esto A ver, abrimos la ventana Y el otro, ya se robó al niño Vamos a ver Hay que ser cuidadosos Estas dos Creo que no me ha visto la cochinada ¡Ah! Ahí viene, ahí viene Vamos a ver Vamos a tener mucho cuidado ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Aquí se quedó atorado! Se quedó atorado Se buggeó Ay, ay, Lord Bueno, esto me dio tiempo Para escapar a mí Y poder seguir adelante Con esto Vamos a ser cuidadosos Y bueno Aunque tenéis mucho cuidado Ya abrimos la puerta Y seguimos adelante Ay, ya me atapó Ay, mami Bueno, no importa Vamos a seguir con esto A mí Vamos a tener mucho cuidado Vamos a mí Vamos a tener cuidado A mí Hay que ser muy cuidadosos Cinta americana Ay Ay, me da miedo Ah, aquí me puedo esconder Yo creo Si lo molesto Lo suficiente Vamos a tener cuidado Ay, me, me, a mí ¿Cómo se me? Vamos a tener cuidado Vamos a tener cuidado Oh, que sé todo Cuidado, cuidado Hay que ser muy cuidadosos con todo esto A mí ¿A mí? Cuenta Es que todo esto No se puede abrirse aquí Esta verja A mí A mí Entonces ¿Cómo le puedo hacer? Vamos a tener cuidado Vamos a ser bastante cuidadosos con esto Porque Ay Oh, qué es esto Cómo se me Cuidado Oh, cuidado Cómo se te dé muchísimo cuidado con todo esto Ve Ay, ahí está la mano de Dot Mimín Vamos a ser cuidadosos ¿Sabes? Oh Oh, aquí está La piedrita Oh Aquí se quedó adentro Vamos a tomar Esta piedrita ¿Cómo se me? Ay Pero ¿Dónde está cantando? A ver Dot Lo siento Pero tienes que Págarla Así Dot ¡Oh, no! Ay Pero que Acabo de tener Creo que no me ha visto Ya viene por mí Ya viene por mí Tengo que escapar por aquí A ver A ver A ver Tengo la munición Mimín a mí Vamos a mí Vamos a mí Que se muy cuidadosos con esto Ahí está Ahí está Ahí está El Dot ¡Oh! Ay, no, 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 no Le he dado Tengo que dispararle Adecuadamente a Dot Vamos, vamos, vamos Cuidado, cuidado Porque ¡Oh, no! No puede ser Tal vez le debo De disparar en la cara Tal vez en la cara Tal vez en la cara Si le disparo Si le pase algo Bueno A mí Vamos a tener cuidado Y vamos a ver A ver ¿Qué pasa? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Con puesta! ¡Vámonos a mí! Ay, no me sirve de nada La munición Sin la desotera Vamos a mí Este cuidadoso Se está cerrado Con llave Vamos a tener cuidado A mí Abrimos Así Cuidadito ¡Ja, ja! ¡Ven, ven a mí! Compuesta Ya le abrimos Aquí Ay, no sé Cómo salí Vamos a mí Ay, esta veja No se ve desde aquí Vamos a tener cuidado ¡Oh! Aquí está esta palanca ¡Oh! Pues yo soy Nubi ¡Oh! ¡Oh! Listo Listo Llegamos este clavo Llegamos este clavo Ahora dejamos esto por acá Y no sé si Dot va a venir por aquí o por acá Ahí está ¡Está todo raro! Vamos a ser cuidadosos ¡Ah! Tenemos esto Ahora sí Vamos por la pequeña bolita de munición Que es como una piedrita Ahí está Ahí está Tenemos la bolita Tenemos la piedrita Ahora salimos Y vamos a ser cuidadosos ¡Vámonos a mí! ¡Dot! ¡Oh! Eso es lo que pasa Si uno le pega con esto Vamos a tomarlo Vamos a tomarlo Y espera A que se despierte ¡Ja! 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 Esto está bien genial ¡Oh! ¡Oh! Aventarle bolitas en la cabeza al Dot ¡Ay! Ya no puedo salir ¡Ay! Mi única salvación Era aventarle eso Vamos a ver Ahí está Lo tenemos Lo tenemos Vamos a ser cuidadosos ¡Ah! ¡Ay! Eso estuvo bien genial Vamos a ver ¡Ah! A ver Con cuidadito Vamos a mí Hay que ser muy cuidadosos ¡Ah! ¡Bueno! Espero que se den divertido ¡Adiós! ¡Ah! Recuerda suscribirte a este canal Para que no te pierdas ningún video También visita y suscríbete A los canales de los demás amiguitos Para que continúe la diversión Encontrarás los links en la descripción ¡Adiós!